Que bonitos ojos me recuerdan a las estrellas del cielo Y tus labios me recuerdan que tus besos es lo más bonito que existe en la vida Que bonita risa me pongo a temblar si te tengo cerquita Tu cuerpo completamente me hipnotiza Que bonito tú, que bonito es que seas para mí Que bonito es que te tenga conmigo y que en la noche fría yo sea tu amigo Y que bonito es que hayamos coincidido Que bonito el tiempo que pasamos juntos si no estoy contigo en los segundos Que bonito es que seas conmigo y que bonito ser escuchar tu apellido en el nombre de mis hijos Ah 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 Gracias.